A ver, ahora sí, según yo la puse bien Estoy contracturada de aquí Entonces, este... Me duele el codo, ustedes disculparán Y esta raqueta pesa como... Bueno, pesa 290 Ahí está Bueno, a ver qué tal Ustedes tranquilos Es que siento que así se cae Y ya está Y ya está ¿No tú eres el cuello? ¿De qué hablas? ¿No tú eres el cuello? ¿De qué hablas? ¡Gracias! 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 ¿Sieben algo? ¡Vete a la chica! Gracias. 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 Bueno, siento que el celular se va a calentar horrible, y no veo nada. Vale Manuel, fíjense arriba. Ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.